Monseñor Octavio Ruiz Arenas Lleva ya mucho tiempo, algunos años, ahora veremos cuántos en Roma Ha sido primero vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina Así se dice Y desde hace dos años Desde hace año y medio Año y medio Es el secretario del nuevo y flamante Di Casterio Sobre la nueva evangelización que está de moda en estos momentos Está en España, ha venido a España para presentar el Congreso Católicos y Vida Pública Que va a presentar dentro de unos momentos en el CEU, en la Universidad del CEU San Pablo Monseñor, es un placer recibirle, bienvenido Muchísimas gracias por esta invitación Y me da una gran alegría poder compartir con ustedes algunas reflexiones Empezamos entonces por, si le parece, por este congreso Esta ponencia que va a usted tener, esta conferencia Especie de inauguración del Congreso Católicos y Vida Pública ¿Cuál es la tesis central de esa ponencia? Sin querer tampoco desvelar toda la ponencia Bueno, se trata en realidad de mostrar cómo A partir de la intuición que tuvo el Papa Juan XXIII Al convocar el Concilio De que la Iglesia se volcara con afecto, con gran entusiasmo hacia el mundo moderno No para reprocharle, sino que con una actitud de amor, de misericordia, de comprensión Tratara de dar una respuesta a la problemática que presenta hoy la sociedad Y ver cómo ha habido una continuidad en el magisterio de la Iglesia Por un lado, el Concilio Vaticano II Por otro lado, Pablo VI Que llevó sobre sus hombros el desarrollo mismo del Concilio Y le correspondió clausurarlo Y señalaba a él muy claramente las características del mundo moderno Y la necesidad de que la Iglesia realmente buscara una respuesta Y luego toda la acción que realizó el Papa Juan Pablo II El cual no solamente miró con esperanza el futuro de la Iglesia Y el comienzo de este nuevo milenio Sino que vio que era urgente una nueva evangelización De tal manera que volviera al corazón de los creyentes Ese amor, ese ardor por encontrar a Jesucristo como una respuesta a sus inquietudes Y abrir su corazón a Dios en medio de una sociedad Que cada vez más está llegando a una actitud de rechazo O de olvido o indiferencia frente a Dios Y al mismo tiempo ver cómo el Papa Benedicto XVI Le ha dado un gran impulso a toda esa tarea de nueva evangelización Con unos hechos, digamos, muy significativos Como fue la creación del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización La convocación para un sínodo de obispos que acabamos de terminar allá en Roma Y luego el año de la fe Un año en el que el Papa quiere que revivemos nuestra fe Conozcamos el contenido de nuestra fe Busquemos el modo de celebrarla con inmenso gozo y alegría Y con gran sentido de trascendencia y de unión con el Señor Y al mismo tiempo que podamos nosotros hacer todo el esfuerzo Para que esa transmisión se haga de una manera sencilla Con el testimonio, la palabra, con la participación de todos Sobre todo de la familia y dando gran impulso a los laicos De tal manera que este congreso que se va a realizar dentro de pocos días aquí en España Se enmarca dentro de la celebración de los 50 años del Concilio Vaticano II La finalización del sino de los obispos Y el impulso que le quiere dar el Papa Benedicto XVI A la tarea de la nueva evangelización De ahí el título de este congreso Que quiere hacer ver como el compromiso de los laicos en la política, en la sociedad Debe estar iluminada por la doctrina del Vaticano II E impulsada por esa gran tarea de la nueva evangelización Un marco que ha diseñado Monseñor de toda su ponencia Que esta tarde disertará en el congreso del CEU ¿Cómo está España en cuanto a nueva evangelización? ¿Cómo la ven ustedes desde Roma? En la época anterior se nos llegó incluso a decir Que era el país más secularista de Europa ¿Qué es decir? Sí Bueno, yo diría que antes se pensaba Que España era una hija de la iglesia amada y querida Que lo sigue siendo Pero que tenía un impulso evangelizador De ahí que España dio una contribución enorme y eficaz A la evangelización del nuevo continente No podemos olvidar 500 años de historia En los que no solamente llevaron el evangelio Sino que después continuaron enviando misioneros Hombres y mujeres que habían consagrado su vida Para el servicio del evangelio Y que fueron los que prácticamente evangelizaron todo el continente Sobre todo de América Latina Todavía tenemos 14.000 misioneros Exactamente, a eso me quería yo referir Que a pesar de la crisis que se está viviendo en la iglesia España sigue teniendo una presencia muy grande Hace dos años precisamente Siendo yo vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina Vine a celebrar la Eucaristía En la que tuve la oportunidad de dar gracias En nombre de la Santa Sede Y al mismo tiempo de los obispos de América Latina Por toda la acción evangelizadora que ha realizado Y sigue realizando España en el continente latinoamericano Y eso hace precisamente que al mirar las circunstancias actuales De la iglesia en España Pues por un lado con dolor Se ve como se ha ido perdiendo la fe Como el laicismo y el secularismo Han ido carcomiendo la estructura cristiana Que había en la sociedad Y el cambio radical que ha habido Prácticamente en los últimos 20, 25 años Y esto pues por una parte produce dolor Pero por otra parte esperanza Vemos como poco a poco se comienza a pensar precisamente En como a través de una nueva evangelización Se logre nuevamente llegar a hacer presencia de la iglesia Viva en el corazón de los fieles En ese sentido es interesante anotar Como el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización Ha tomado como logo, como icono La iglesia, la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona Y muchos se podrán preguntar por qué Hemos escogido esto porque en una ciudad tan secularizada Como es Barcelona Quizás de las mar de España, sí Sí, encontramos un símbolo que se ve por toda la ciudad De la presencia de Dios De que a pesar de que es una ciudad que ha ido olvidando a Dios Sin embargo el Señor está presente Está allí y es como una llamada de atención A través del arte mismo, de la belleza Para hacer contemplar la belleza de Dios Y entonces yo creo que hoy en día en España Hay todo un movimiento por tratar de comenzar a rescatar Estas realidades de Nueva Evangelización Una Nueva Evangelización que lógicamente No tiene unas características unitarias Sino que ya es cada iglesia particular Cada comunidad la que teniendo en cuenta Sus propias realidades va buscando esos caminos Pero caminos que deben comenzar por primero que todo Por una conversión personal Una conversión comunitaria O sea que nos está queriendo introducir En una especie de autocrítica De lo que hicimos mal Porque la desbandada católica en España Ha sido brutal a causa del secularismo Exactamente Pero también tendremos algo de culpa a los católicos Tenemos que tener el coraje De hacer una revisión De lo que ha sido nuestra acción evangelizadora Sin duda alguna No podemos pensar que todo estuvo mal hecho No podemos pensar que hay que hacer borrón y cuenta nueva Sino que hay que partir realmente De las cosas fundamentales que ha habido Y de esa fe que aún sigue viva Quizá en el corazón de muchos que se han alejado de Dios Pero que tenemos que ver Cómo hay que renovar Muchísima de la praxis pastoral Para buscar hoy en día El modo de que a través de nuestro testimonio Que es la base fundamental De una vida cristiana vivida con coherencia Y en donde nosotros como ministros Demos amplio espacio A los laicos en su acción De tal manera que Para evangelizar No solamente tenemos que recurrir A los misioneros tradicionales Sino que cada cristiano Tiene que convertirse en un discípulo del Señor Que alimentado por la palabra de Dios Que lleno con la Eucaristía Urgido de dar un testimonio De vida cristiana De solidaridad De caridad Pueda ir poco a poco Influyendo en la sociedad En su sitio de trabajo En la universidad En los medios de investigación En el campo de la política En el campo empresarial Etcétera En donde se vaya viviendo Con autenticidad La vida cristiana Y se vea cómo realmente A través de una vida cristiana Coherentemente vivida Encontramos solucionar Nuestros problemas En el campo de la justicia Eso es lo que llama usted La conversión personal Pastoral Esto sería la conversión La conversión pastoral Que es un tema Que ha ido surgiendo También a partir del sínodo En donde se hace ver Cómo reconociendo Que tenemos que cambiar Conociendo profundamente La situación En la que tenemos que insertarnos Buscamos un nuevo modo De expresar el evangelio Pero no se trata De una simple estrategia pastoral Se trata de un cambio Que parte de nosotros mismos Que parte de la iglesia Como tal Buscando Eso sí Cómo responder A los nuevos retos Que nos presenta La sociedad La implicación de los laicos Tampoco es estrategia Tampoco es necesidad Es que Es que es algo Que surge del mismo bautismo Y eso es lo que tenemos Que hacer descubrir Hoy en día en la gente El valor del bautismo El bautismo Nos ha hecho Discípulos del Señor Miembros de la iglesia Y miembros de la iglesia Que tienen una misión Una responsabilidad No se trata de colaborar En la misión Que realizamos Los obispos O los sacerdotes O los religiosos No, se trata de cumplir La tarea misionera Que tiene todo bautizado Pero eso significa Monseñor Desclericalizar Al menos algo Las estructuras Exactamente Tenemos que buscar El modo de dar Una mayor participación Abrirnos más A la acción Del mismo De los carismas Reconociendo Que ciertamente Es una iglesia En donde hay Unos ministerios Instituidos Con unas funciones Muy claras Pero que no pueden Usurpar La misión Y la responsabilidad Que tienen los laicos Como tampoco Podemos pensar Que para que ellos Ejercan su acción En la iglesia Tienen que clericalizar Sus acciones Entonces Es una mirada nueva Que surge precisamente A partir del Concilio Vaticano II Que nos abrió Las ventanas Pero que desafortunadamente La corresponsabilidad Famosa de los laicos Que desafortunadamente Todavía las ventanas Están apenas Medio abriéndose Apenitas Un pedacito Como para mirar Al exterior Tenemos que Como decía el Papa Juan Pablo II Abrirlas de par en par De tal manera Que se entre Ese aire nuevo Y que podamos Abrir las puertas Para que Cristo Entre para que Irradie la luz de Cristo En toda la iglesia Y sobre todo De un nuevo impulso A los laicos En su acción En España Ha tenido mucho eco En ese sentido La intervención En el sínodo Del padre Adolfo Nicolás General de la Compañía de Jesús Pidiendo mayor presencia De los laicos Exactamente Que había echado de menos En el sínodo Incluso una mayor presencia De los laicos Y pedía Insistentemente eso Me imagino Que va en la misma línea Exactamente En ese sentido En España Se acaba de aprobar Para ir a alguna cuestión De actualidad El Tribunal Constitucional Acaba de aprobar El matrimonio gay Acaba de decir Que el matrimonio homosexual Es un matrimonio Constitucional Y eso está creando Conflictos Y distintas interpretaciones ¿Cómo lo ve usted? Bueno Sin duda Alguna Es una lástima Que hoy En la sociedad Se ha ido perdiendo En primer lugar Lo que es El valor de la familia Ante la situación De tantas familias Que se rompen fácilmente A través del divorcio O a través del abandono Etcétera Y Encontramos tantísimos jóvenes Que han vivido Ya una situación De familias Llamémoslas así Irregulares Lógicamente Al crear Sus propias familias No encuentran Una base sólida Una tradición Digamos Vivida Al interior mismo De su realidad familiar Que les haga ver La necesidad De esa constancia De esa permanencia Misma De los padres En el campo Del acompañamiento Y la educación En la formación De los hijos Sino que han vivido Relaciones Digamos Un poco extrañas De personas Que se han ido sucediendo En el mando mismo Y eso ha ido Al mismo tiempo Llevando a pensar En que Existe no solamente La unión De hombre y mujer Para constituir la familia Sino que cualquier Expresión De unión De personas Podría constituir Una unidad familiar Creo que Es muy grave Esto que está pasando Porque estamos Destruyendo El valor mismo De la familia Y la concepción Misma del matrimonio A lo largo De muchos siglos Se ha concebido A lo largo De la historia Que el matrimonio Es la unión De un hombre Y una mujer Una unión estable Con miras Ciertamente A formar Una comunidad familiar Y a buscar La procreación Pero esto Hoy en día Pues se ha perdido Es posible Es decir El formar una Familia De dos hombres O dos mujeres Y queriendo al mismo tiempo Poder adoptar Unos hijos Para sacarlos adelante Pues nos hace ver Cómo se perdió Por completo El sentido De la familia Y se han perdido Los valores Que se generan De ahí Es lastimoso Que no solamente En España Se haya dado Ese paso Sabemos que Muchas legislaciones Por ejemplo De América Latina Están buscando También La aprobación De este tipo De uniones Argentina En concreto Y no solamente Argentina En muchos países De América Latina Se están dando Ya Los pasos Para la aprobación De estas leyes Y esto nos hace ver Cómo desafortunadamente Muchos de los legisladores Que se dicen católicos No tienen La coherencia Digamos De seguir La doctrina De la iglesia Lo que encontramos En el evangelio Lo que nos dice Incluso la misma ley natural Sino que por razones De partido Es decir Eminentemente Político Se vota Sin darse cuenta O sin ser conscientes De la gravedad De lo que están haciendo Y de ahí Surge Yo creo La necesidad De la importancia De una verdadera Formación De nuestros Laicos Cristianos Políticos Para que cumplan Su labor En la política En la sociedad En las legislaciones De tal manera Que ellos Como cristianos Puedan saber Cuáles son Los principios Fundamentales De la moral cristiana Y poderlas Digamos Poner al servicio De la sociedad moderna ¿El problema está En llamarle matrimonio A esa unión O el problema Está ¿Cómo se explica Si los homosexuales Nacen Y no se hacen ¿Por qué no tienen derecho? Dicen algunos Como si ahora es católico Estoy hablando Movimientos en España Algunos dicen Bueno pues llamémosle Unión de parejas Pero no le llamemos matrimonio Con eso salvamos algo Otro dice No Es una unión Antinatura Es decir ¿Cómo ¿Qué se le puede decir Pastoralmente A una pareja gay Católica Que quieren vivir juntos? Si en primer lugar Yo creo que El problema del nombre Lleva toda una realidad No es simplemente Cuestión de llamarlo De una u otra manera Cierto El llamarlo matrimonio Ya deslegitima Lo que es La verdadera esencia Del matrimonio Por otra parte Pues hay que tener en cuenta Que hoy en día Hay un respeto Profundo Por la persona humana Por sus tendencias Pero eso Hace que Nosotros tengamos Que pensar Que no solamente La pareja O dos personas Homosexuales Tengan Una convivencia Como tampoco Está permitido Digamos Ante la iglesia La convivencia Heterogénea Heterosexual Fuera del matrimonio Fuera del matrimonio ¿Por qué? Porque no se trata Simplemente De poder estar juntos Sino que La unión De estas dos personas Es para formar Una auténtica familia Y esa familia Pues tiene una responsabilidad Dentro de la sociedad Yo creo que Hoy en día Estamos En un momento En el que tenemos Que mirar Ciertamente El respeto Que debe tener La iglesia Por toda persona Por sus mismas tendencias Tenemos que mirarla No solamente Como algo Que es pecaminoso Como algo Que es antinatural Sino que tenemos Que ayudar A volver a vivir Una moral cristiana Profunda De respeto En donde La sexualidad Pues esté Ciertamente Profundamente Ligada A lo que es La realidad Profunda del amor Pero al mismo tiempo Abierta a la vida Y en una pareja Homosexual Pues no se da Esa condición De tal manera Que Estamos en la necesidad Como cristianos Como teólogos Como pastores De buscar Nuevas formas De acompañamiento A estas personas No se trata De mirarlas Simplemente Como a personas Que están por fuera De la ley natural Como personas Que hay que rechazar Sino como personas Que necesitan Una acogida Que necesitan Una actitud De comprensión Y de apertura Y yo creo Que el magisterio De la iglesia Poco a poco Se va abriendo A esta realidad No solamente De respeto Hacia estas parejas Sino también De respeto A aquellas otras Formas de matrimonio Que por una u otra razón Han tenido que Separarse De su pareja legítima Constituir Un nuevo matrimonio Y la iglesia Pide un acompañamiento Pastoral Digno De hacerles sentir Que son miembros Vivos de la iglesia Que pueden participar En ella Y que tienen que hacer Todo el esfuerzo Para integrarse Dentro de la comunidad Cristiana A pesar de que no puedan Participar plenamente En la comunión eucarística O sea que rechazan Ustedes el pecado Pero no al pecador Exactamente Clásico principio De siempre Que se siga aplicando Y que no se puede decir Que la iglesia No tenga De amor De misericordia De acompañamiento De acogida Y de hacerles sentir Que ellos A pesar de su situación Una u otra Deben de vivir Como auténticos cristianos Y tratar de buscar El camino de la santidad Usted ha sido arzobispo De Villavicencio Es colombiano Ha sido vicepresidente De la Pontificia Comisión para América Latina Sigue habiendo Más sed de Dios En América Latina Al menos Eso es lo que se percibe Desde aquí Bueno Esta es una Realidad Bastante interesante Porque En América Latina Sabemos que es un Continente cristiano Eminentemente cristiano Pero la iglesia católica Ha perdido muchos miembros En los últimos años Y esto es algo que Tenemos que preguntarnos ¿Por qué? No sucede Lo mismo que en Europa Porque a pesar de que Hay también Un ambiente De secularismo En donde Se comienza A notar ya La indiferencia Religiosa Un poco Del agnosticismo El alejamiento De Dios En muchos espacios De la sociedad Sin embargo Vemos como muchas personas Van a otras comunidades Cristianas En Europa Van a la indiferencia O al agnosticismo Y en Latinoamérica Irían Bueno Van Es decir Ciertamente existe También esa tendencia Del secularismo Pero Lo que más se nota En este momento Es el crecimiento De muchas otras Comunidades religiosas En donde Expresiones de vida Cristiana En donde Miramos Como ellos No están rechazando A Dios Sino que quizá Están rechazando Ciertos modos De actuar De la iglesia Ciertos modos Pastorales Porque Muchos de Ellos Sienten Esa sed de Dios Que quizá No logran Calmar En nuestra vida Cristiana Es decir En el modo Como vivimos En nuestra Realidad cristiana Muchas veces Las celebraciones Son frías Las homilías Mal preparadas No hay un Compromiso De enraizar La vida cristiana En la palabra De Dios No hay un profundo Sentido De comunidad De acogida Que encuentran Muchas veces En otros grupos Religiosos Y esto hace Que nosotros Como iglesia Tengamos que cambiar Nuestra actitud Pastoral Volvemos a la Conversión Pastoral Exactamente En Aparecida Hace cinco años Se realizó La quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Y del Caribe Y allí Una de las Insistencias Fundamentales Fue precisamente Eso Necesitamos Una conversión Pastoral ¿En qué Consiste? Por un lado Se trata De hacer el esfuerzo De pasar De una iglesia Que tenía una pastoral De conservación Nos contentábamos Con los pequeños grupos Que nos siguen Los distintos movimientos Apostólicos De la parroquia Etcétera Nuestras celebraciones Pero olvidando Que la inmensa mayoría De nuestros cristianos No van a la iglesia Y que se ha perdido La educación católica En las escuelas Etcétera Lo que llamamos en España Buscar a los alejados Y por otra parte Entonces Habría que mirar Cómo Ciertamente Ir A buscarlos A conocer su realidad A traerlos Y pasar entonces A una acción Pastoral Eminentemente Misionera Este cambio Es fundamental Es decir Ver cómo Volvemos A anunciar A Jesucristo Con ardor Con amor Con profundidad Con convicción Hacerles ver Que dentro De la iglesia Encontramos También al Señor Más aún Que allí Él está presente Vivo en la Eucaristía Y entonces Tenemos que dar Un cambio A nuestras celebraciones Tenemos que hacer Que sean participativas Participativas Que haya un ambiente Cierto De oración Pero al mismo tiempo Un ambiente De acogida De expresión viva De la comunidad De sentir A ese Señor Que nos habla En su palabra Pero que nos exige Un compromiso Un compromiso De amor De solidaridad Etcétera Y entonces En América Latina Necesitamos Dar ese cambio Y podríamos Utilizando Una expresión Interesante De un De un pastoralista Argentino Que decía Es necesario Que dejemos A un lado El arca De Noé Que era Un arca Creada Para la conservación De la especie Y nos subamos A la barca De Pedro Que en medio De la tormenta Lanza las redes Para la pesca Milagrosa En medio De un mar Lleno de tormentas Esa es la situación Pero vemos Que realmente Hay una fe Profunda de Dios En las expresiones Mismas de la piedad Popular E incluso Algunas expresiones De religiosidad Popular Encontramos Que de una Otra manera Hay una fe Arraigada En Dios Que a veces No encuentra Respuesta Que a veces Está desviada Pero que la iglesia Tiene que ver Como purifica Acompaña Sigue estas expresiones Sencillas Para sembrar El evangelio Y hacer que A través de ellas Puedan encontrar Ese fue su tema En el sínodo Recuerdo que insistió Mucho en su intervención En el sínodo Exactamente En la piedad popular Y precisamente Lo hicimos Lo hice Porque hace Dos años Tuvimos Una Asamblea general De la Comisión Pontificia Para América Latina Para hacer ver El papel De la piedad popular En la evangelización De América Latina Como a través De los 500 años La piedad popular Ha sido Un tesoro Una riqueza Muy grande Que ciertamente Tenemos que custodiar Que tenemos Que acompañar Que tenemos Que purificar De muchas cosas Que se han ido añadiendo Pero teniendo Una diferencia Muy clara Entre lo que es La piedad popular Y la religiosidad popular La religiosidad popular Se refiere A esa sed de Dios A ese deseo De divinidad Que hay En todas las expresiones Culturales Y que de una otra manera Tratan de buscar A Dios Pero a veces De manera Muy equivocada Mientras que La piedad popular Que son también Expresiones populares De fe Sin embargo Tienen una profunda Relación O están encaminadas Hacia la liturgia Y terminan O deben terminar En una participación Viva de la Eucaristía Entonces Muchas expresiones De piedad popular Se han dejado Llevar Por cosas Muy secundarias El Papa Nos dice Es una riqueza Muy grande Tenemos que aprovecharla Grandes peligros De naciones Manifestaciones de fe Devociones populares Eso por ejemplo Que no sea Un espectáculo Sino que sea Un momento De evangelización Y muchas veces Por ejemplo Un funeral La celebración Del matrimonio Una primera comunión Que muchas veces Se convierten En expresiones Para regañar A la gente Y decir Ustedes nunca venían Y mire Hoy si están aquí O cuando el sacerdote Se limita Únicamente Hacer El rito Pero no Tiene una palabra De evangelización En ese momento En un funeral Por ejemplo Tanta gente Que va Que quizá Es la única oportunidad De la iglesia En fin Hay muchas cosas Y yo creo que América Latina Pues ha recibido La fe Sobre todo A partir de España Y tiene muchísimas Expresiones Muy similares Y que yo creo Que sirven Para que En la misma España Se despierte Nuevamente Ese deseo De Dios Que debe estar Todavía en el corazón De muchos Pero buscando Llegarles Con unas respuestas Adaptadas A las circunstancias Actuales Misioneros De ida y vuelta Es decir Ustedes Nos traen Nueva sabia Nuevos sacerdotes Nos re evangelizan A la vieja Europa Es curioso Cuando el Papa Pío XII Por allá Hacia el año 42 Lanzó una llamada A Europa Pidiendo misioneros Para que fueran A América Latina Hubo una respuesta Muy grande De España De Francia De Bélgica De Holanda De Italia Alemania Y por eso Invadieron Digamos América Latina Con miles De misioneros Y el Papa En una constitución Que Una carta Que envió En el año 1955 Cuando se realizó La primera conferencia General del Episcopado Latinoamericano En Río de Janeiro Hablaba Precisamente De como Había Mandado Estos misioneros Con la esperanza De que en el futuro América Latina Respondiera Enviando Misioneros Para volver A Vivar El Evangelio En el continente Europeo De tal manera Que vemos como Ya Pío XII Vislumbraba La necesidad De una nueva evangelización Es decir Se daba un nuevo impulso Al nuevo continente Para que luego La fe Volviera A llegar Con un aire fresco Y nuevo Al continente Europeo Está usted en la curia Vamos terminando ¿Cómo están viviendo Lo del Batilix? Que El juicio A Paoleto Todo esto Que está llegando A través de los medios Y no está dejando En muy buen lugar La imagen De la curia Más que nada ¿No? Sí Bueno Yo creo que Tenemos que partir De un principio Que la curia romana Es una curia Que está formada Por hombres Ciertamente En donde Sentimos la presencia Viva del Espíritu Santo Porque a pesar De los escándalos Que se pueden haber dado A lo largo De toda la historia Porque si uno mira Pues la historia Del Vaticano Ha estado llena De gracia Pero también De pecado Pero Vemos que La acción del Espíritu Santo Es más fuerte Yo creo que Esta situación Se ha vivido Con gran Que llamáramos Prudencia Y una tranquilidad En general En la curia Porque es un fenómeno Aislado Esto que ha sucedido Yo creo que El Santo Padre En general Cuenta con Colaboradores Responsables Que tienen Conciencia clara De esta labor De la iglesia El trabajo En la curia Es un trabajo Humilde Sencillo Callado Silencioso Que estamos Contribuyendo Al Santo Padre En el gobierno De la iglesia Pero en un tiempo De ese impulso De fe De tal manera Que este es un caso Aislado Que es lamentable Ciertamente Porque Como usted mismo decía Pues da una imagen Negativa De lo que es La acción de la curia Pero que yo creo Que se envuelve Dentro de lo que está Sucediendo En el mundo actual Es decir Esto que ha sucedido No es únicamente Algo que pasó En el Vaticano Es algo que ha pasado A nivel De las distintas naciones De las grandes potencias La infiltración De noticias Intereses Muchas veces Personales O buscando Prestigio Publicidad Etcétera De tal manera Que tenemos Que mirar Es más bien Que la curia romana Está al servicio De la iglesia Que la gran mayoría O la inmensa mayoría De los colaboradores De la curia Pues estamos En una actitud Más bien Muy positiva De acompañamiento Al Santo Padre De gran fidelidad Y que esperamos Que esto que ha sucedido Pues sea un hecho Totalmente aislado Y que ojalá Permita para que Haya mayor Seguimiento Digamos De algunas personas Que es cierto Hay que dar confianza Hay que dar responsabilidad Pero también En ciertos ambientes Se necesita tener Un mayor cuidado Que su santidad Él mismo ha dicho Que estaba dolido Que estaba triste Por un hecho así Exactamente Yo creo que es un dolor Para toda la iglesia Yo creo que Para nosotros Como católicos Nos ha sorprendido Que haya sucedido esto Y quizá Ha hecho Que esto mismo Nos lleve A acompañar al Papa En la oración Y hacer ver La necesidad De rodearlo Con nuestro cariño Con nuestra comunión Profunda con él Porque sabemos La tarea Enorme Que está realizando Y la grandeza Que tiene él Como Papa Como teólogo Como orientador Como hombre de fe Con su testimonio A la guía De la iglesia ¿Por qué cree usted Que va a pasar a la historia Benedicto XVI? Yo creo que Así como En la antigüedad Hubo una serie de hombres Pasaron como padres De la iglesia Yo estoy seguro Que en el futuro Benedicto XVI Será otro De los grandes padres De la iglesia Yo creo que Sus intervenciones Teológicas De peso La profundidad Y al mismo tiempo La sencillez De como expone La doctrina católica Voy a ponerle un ejemplo En la clausura Del sínodo La humilía Que él realizó Es una obra magistral De tomar una Palabra del Evangelio Y con gran profundidad Pero una gran sencillez Hacer ver La acción Que tiene La iglesia Hoy en día La necesidad Que tenemos De abrirnos A mirar La realidad Del mundo actual Y al mismo tiempo De sentir La acción De Dios Que abre La vista Es decir Que tenemos Que ser Como esos Hombres Que aparecen En el Evangelio En que en Cristo Les da una nueva luz Una nueva esperanza Pongo un ejemplo Porque cuando uno mira La profundidad Que tiene esa humilía Al mismo tiempo Es de una sencillez Enorme Y yo creo Que hacía mucha falta Hombres Que fueran capaces De demostrar La profundidad De un pensamiento Teológico Pero al mismo tiempo Comprensible Para la inmensa mayoría De las personas Y al mismo tiempo Vemos que es un Papa Que ha ido A lo esencial Que va buscando Que es Lo absolutamente Necesario De explicar Para que Nosotros como católicos Entendamos El contenido De nuestra fe Nos abramos A amar Y acoger A Dios Verdaderamente Y sobre todo A seguir La persona de Cristo Viviendo Profundamente Usted le conoce bien Trabajó con él Me decía 11 años Directamente En la doctrina Exactamente Trabajé Los años 1985 Al 96 En la congregación Para la doctrina La fe Realmente Fue una escuela Maravillosa Y al mismo tiempo Poder conocer A una persona Tan sencilla Al mismo tiempo Tan abierta Al diálogo No es esa persona Que presentaron Los medios De comunicación Cuando lo eligieron Papa No Todo lo contrario Un hombre De una inmensa bondad De una gran comprensión Al mismo tiempo De una gran profundidad En sus pronunciamientos Pero Sobre todo De un hombre Que tenía La responsabilidad De custodiar La pureza De la doctrina Y que cuando No era posible Que a través Del diálogo A través De unas llamadas Muy claras Los teólogos Pudieran comprender Que había que clarificar Que habría que rectificar Ciertos puntos Pues tenía que intervenir Pero si uno mire Mira las cuantas Intervenciones públicas Tuvo que hacer el Papa Para decir En un momento determinado Este teólogo No enseña Doctrina católica Fueron contadas Pero nadie sabe La inmensa cantidad De casos Que se resolvieron A través de un diálogo De una palabra De ver una apertura De un hombre Que teniendo Esa gran responsabilidad Sin embargo Buscaba Era Un diálogo Para que a través De la tradición De la iglesia Del magisterio Del conocimiento Teológico Que se ha ido Desarrollando Los veinte siglos Pues una persona Pudiera en un momento Determinado decir Sí, ciertamente Tenemos que rectificar Esto O quitar una ambigüedad Que podría llevar A confusión Al pueblo de Dios De la manera Que Ver un hombre Que daba Una gran responsabilidad Una gran confianza En medio de los conflictos Yo creo que personalmente A mí me sirvió muchísimo En el ejercicio pastoral Que ante los grandes problemas Que teníamos que a veces Que enfrentar En la arquidiócesis Sin embargo Tomando una actitud Como la que había visto yo En el Santo Padre A través del diálogo De la comprensión De la acompañamiento De la cercanía Se lograba resolver los problemas Terminamos No me resisto A plantearle La cuestión de las FARC La cuestión de las negociaciones En Colombia ¿Se ve esperanza? ¿Se ve una posible salida A la situación? Bueno Tenemos que recordar Que Colombia lleva Prácticamente Casi 60 años De una situación De violencia Y en donde las FARC Pues llevan prácticamente Medio siglo Actuando Que en un primer momento Pues fueron una fuerza Digamos De Que quiso Como responder A A las inquietudes Del pueblo De injusticia De desigualdad Etcétera Pero luego Se ha ido perdiendo Digamos Esa orientación política Que pudieron haber tenido De interés social Y se convirtieron No solamente Pues en En personas Que luchaban Por sus propios intereses Y que Con acompañado Incluso El narcotráfico Que se han enriquecido A través Del secuestro Y que han realizado Pues Muchas masacres Y demás Y que Se hizo Hace unos Diez años Un esfuerzo Grande Por tratar De llegar A un acuerdo De paz De algunos diálogos Y no fue Posible Por la actitud Misma De las FARC Hoy en día El gobierno Colombiano Con el presidente Juan Manuel Santos Pues ha abierto Nuevamente Las puertas Pero al mismo tiempo Con una gran firmeza No se va a permitir Que las FARC Busquen simplemente Poder fortalecer Su posición Sino que se logren Las bases Para llegar A la paz Es un proceso Complejo Muy difícil Que no sabemos Cómo pueda terminar Porque de todas maneras Es la gran esperanza Del pueblo colombiano Llegar a la paz Pero cómo Se va a lograr La paz Va a ser Un proceso Que va a necesitar Una actitud De amor De misericordia De perdón De reconciliación Pero al mismo tiempo Buscando que haya justicia Que haya reparación Cómo combinar Todos esos elementos Necesitamos que Nos unamos todos En oración Para que el señor Ilumine A quienes van a participar En ese diálogo Para que se encuentren Caminos en donde Se pueda realmente Lograr No solamente la paz Sino que El pueblo colombiano Todo y sobre todo Quienes han sido víctimas Puedan encontrar Al mismo tiempo Una respuesta Justa A sus reclamos Una reparación A todo aquello Que han sufrido Monseñor Muchísimas gracias Es un placer Haberlo tenido aquí Ya ven ustedes Que los curiales Son hombres preparados Y muy cercanos Muy sencillos Y que no son tan malos Como a veces Les pintan a ustedes Muchas gracias Monseñor Monseñor ¡Suscríbete!